El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo. Este es el significado de las palabras para hoy, aquí en el PBO, a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. Empezamos con la palabra monacal. ¿Qué significa monacal? Monacal, dice la RAE, es perteneciente o relativa a los monjes o a las monjas, específicamente. ¿Qué significa áulico? Con tilde en la primera A. ¿Qué significa áulico o áulica? Es perteneciente o relativo a la corte o al palacio, áulico o áulica. Es cortesano o palaciego. ¿Qué es cortesano o cortesana? Perteneciente o relativo a la corte, dice la RAE. También es que se comporta con cortesanía. Además, cortesano o cortesana, dicho de una mujer, que ejerce la prostitución, especialmente si lo hace de manera elegante o distinguida. Imagínese usted. Cortesano o cortesana también es palaciego, que servía al rey en la corte. Además, cortesano o cortesana es persona que sirve obsequiosamente a un superior. También es cortesano o cortesana, mujer de costumbres libres. Contundente la RAE. ¿Qué significa palaciego? Con C antes de la I. Palaciego es perteneciente o relativo al palacio del rey. Palaciego también es de la corte del rey. Además, palaciego o palaciega es dicho de una persona que servía o asistía en palacio. Significado ahora de la palabra RALO o RALA. Como los menús que nos está mandando últimamente Marcial Vilela. RALO o RALA es dicho de una cosa que tiene los componentes, partes o elementos más separados de lo regular en su clase. RALO o RALA, dice la RAE, aunque esté en desuso. Raro, no común. Significado ahora de CULANTRO. Dice la RAE, de arranque me manda a que CULANTRO significa CILANTRO. ¿Qué cosa es CILANTRO? En términos prácticos son sinónimos. Hierba de la familia de las umbelíferas con tallo lampiño de 60 o 80 centímetros de altura. Hojas inferiores divididas en segmentos dentados y filiforme en las superiores. Flores rojizas y simiente elipsoidal, aromática y de virtud estomacal. ¿Y qué significa perejil? Porque hay una discusión. Hay gente que no sabe distinguir el perejil del CULANTRO o CILANTRO. ¿Perejil qué es? Perejiles, son igualitas, planta herbácea vivaz de la familia de las umbelíferas que crece hasta 70 centímetros de altura, con tallos angulosos y ramificados, hojas pesioladas, lustrosas, de color verde oscuro, partidas en tres gajos dentados, flores blancas o verdosas y semillas menudas parduzcas, ahobadas y con venas muy finas, que es espontánea en alguna parte y se cultiva mucho en las huertas por ser un condimento muy usado, el perejil y el CULANTRO. Hay gente que las identifica rápidamente, otros tienen que olerlo. Perejil también es, en segunda sección, en términos coloquiales, adorno o con postura excesiva, especialmente la que usan las mujeres en los vestidos y tocados. Esta sí no la sabía. Tercera sección de perejil. Títulos o signos de dignidad o empleos que juntos con uno más principal, condecoran a una persona. ¿Qué significa chanfaina? Está en la RAE, por supuesto que está, ¿qué pasa? Chanfaina es guisado hecho de bofes olivianos picados. También es, chanfaina, guiso de carne morcilla o asegura de cerdo en una salsa espesa hecha con aceite, vinagre, miga de pan, almendras, ajo, pimentón, orégano y tomillo. En Colombia, dice la RAE, específicamente, es guiso que se hace con carne de oveja o cordero. En términos coloquiales, en Colombia, chanfaina es enchufe, cargo que se obtiene por influencia. Y en Perú, específicamente, dice la RAE, chanfaina es mezcolanza, confusión. Esto es una chanfaina como el partido Perú Libre de Perú Castillo. ¿Qué significa sandunga? Sandunga es, en términos coloquiales, gracia, donaire, salero. Sandunga también es, dice la RAE, en Chile, Colombia y Puerto Rico, parranda. Juerga bulliciosa, específicamente, entonces, ¿qué significa la palabra parranda? Parranda es cuadrilla de músicos o aficionados que salen de noche tocando instrumentos de música o cantando para divertirse. Te fuiste de parranda, decían antes, ¿no es cierto? En términos coloquiales, parranda también es juerga bulliciosa, especialmente la que se hace yendo de un sitio a otro. En El Salvador, República Dominicana y Venezuela, parranda es fiesta en grupo, especialmente si se realiza por la noche y con bebidas alcohólicas. Y parranda, específicamente Venezuela, es manifestación folclórica en la que un grupo de personas canta y baila alrededor de una persona disfrazada, generalmente de animal, que es el tema central de las canciones. ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos, chao. El significado de las palabras.